¡Hola, hola! ¡Feliz Jueves! ¿Cómo están? Yo estoy con toda la actitud, estoy súper contenta porque hay chismecito nuevo. Hay varias cositas que les quiero contar. La primera es que ya llevé a mi querida perrita Haru al doctor. La doctora me comentó que ya estaba mucho mejor. Entonces, proseguí a quitarle la férula. Y también teníamos que checar lo de su rehabilitación, ¿no? Porque su patita iba media débil, obviamente, por lo mismo que se le atrofiaron los músculos por tenerla inmovilizada. Y que poquito a poquito iba a estar mejor. Luego, entonces, nada más queda, pues ahora sí que estar al pendiente de cómo va progresando. Y pues eso sería todo por parte de la Haru. La Haru y yo les mandamos muchas, muchas gracias. Mucha, mucha buena vibra también porque sí funcionó. Ahorita anda por ahí, este, buscando, no sé, algún juguete que morder. Entonces, este, en cuanto ya está mejor, ella se presenta y les da las gracias. Deja, termino de compartir el enlace, el stream, porque les digo, tengo otra, otra paginita que es JasmineGH. Entonces, ahí lo andábamos, este, compartiendo. Listo, ya está, ya está. Dice, Mark Chan, hola. Hola, Mark Chan, ¿cómo estás? Raúl Velázquez, ya llegué, un saludo. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Les digo, yo súper contenta porque ya, este, mi peguita ya está mucho mejor. Les agradecemos los buenos deseos. Y, este, ¿cómo se dice? Los buenos deseos que funcionaron. La buena Yuyu funcionó. Entonces, este, pues, les agradecemos, Haru y yo, eh, el que hayan mandado la buena vibra y su apoyo, ¿no? Y, y, porque también lo de la rifa del honguito ayudó mucho para lo de su tratamiento. Bueno, sigue ayudando. Todavía hay algunos boletillos por si quieren jugar. Sí, por si quieren jugar, por si quieren, este, participar. Mark Chan, soy Zen, lo sé, pero, pues, es que ahí tienes, este, tu Airy como Mark. Entonces, este, te leo como, está tu Airy. Dice, soy Zen, tengo Pokémon descargado, ¿jugamos? Claro que sí. Este, ahorita te paso mi Airy. Déjame, he hecho esta partida. Yo creo que van a ser varias, unas dos o tres partidas más de, este, ¿cómo se dice? De Pokémon Unite. Y luego nos pasamos a Fortnite por las misiones de, de Naruto. La que sigue, la de Sakura, sí se me está complicando bastante porque soy muy mala. Muy, muy mala, infligiendo daño. A los oponentes. Entonces, este, pues, esa es la, la, la siguiente tarea. Según, hay que infligir 100 puntos de daño. No, espera. Sí, son 100, 100 puntos de daño. Y, o sea, cada vez que, bueno, en, en, en las misiones, por 100 puntos de daño es un punto para que te cuenta. Entonces, tienes que hacer muchísimo daño para tener esos 100 puntos, ¿no? Entonces, ¿les parece si jugamos un ratito Pokémon Unite? Y se marchan. Ah, yo espero, claro que sí. Gracias, gracias por, este, em, esperar. Y ahorita jugamos en, ¿va? Ah, ahorita te paso mi ID y me agregas. Dice José Luis Porto Sotero. Hola, familia, ¿cómo está la comunidad? Besazos, besazos, este, José Luis. Aquí andamos, como que le hacemos y no le hacemos. Vamos a practicar un ratito el Pokémon Unite. Para que me estresen lo suficiente. Y ahora sí pegarle a todos los, los otros, ¿no? Los fulanos. Ay, no manches, me dejaron aquí sola. No, no voy a rifar. No voy a rifar. No, no, no. Aquí andan. Nadie vino. Nadie vino. Nadie vino. Ay. No, acá. Ah, que chocan. Gracias, gran acuajito. Sí me echó la mano. Estábamos solos acá. Y ahora vienen todos para acá. Ay, Dios. Nada más estaba con uno. Que nada más eran dos acá. Ay, hijo de la pistola. No. No, 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 no. No, manches. No, 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 no. 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 Perdón, me estresa. Es que creo que mi equipo no rifa. Están como bien babosos. Que no. Que no, 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 no saben. No saben apoyar los desgraciados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, que la chinita. No, si están muy. Ay, no. No, 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 no. Me chocan, tristes chamacos. No, no hemos. Bueno, vamos acá. No, manches. Ay, no. Ya también se llevaron al roto. No. Ni el cangrejo no cuida ni nada. O sea, Dios mío. No manches. No, hombre. Nada. Se está ahí haciéndose el idiota. El sonso, digámoslo así. No hace nada de ese cangrejo. No. 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 Dread now. Ok. A ver. Ah! No, 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 no. Ay, Dios. Se llevó los puntos. Ay, estos morros. Ay, desgraciados. Aquí andas, aquí andas. No. ¿Qué? ¿Nadamas me tocó? O sea, ¿qué pasó? No, manches. No, estoy jugando horrible. Horrible, 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 horrible. No, 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 no. Ay, Dios. Ay, estos morros, estos morros. No. ¿Qué? Ay, con razón son 10 y 12. Yo no. Ay. Me dan ganas, les juro de abandonar, pero. No manches Pues que fue Chamacos estos No, no, no Saca ahora Cuidado la de abajo No, hombre Caen gordos Tristes escuincles Ah, con razón Me aplicó el Unite El desgraciado Vamos a apajar Verás, mío Tres, cinco, cuatro Ay, dios No manches Que morí así toda mensa No No, 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 no Llévenselo Llévenselo, llévenselo Todos, ustedes pueden Ustedes pueden Ok, la Ahí Corre, 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 corre No No Híjole No, 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 no Estos morros, no No cuidan, solo se bajan así en lugar de estar cuidando Corre, 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 y le puedes pegar a ese lucario Ok, 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 ok Ay, yo me fui a morir No, no lo vi, pensé que era el nuestro Es nueva sin eras Hay, Dios mío Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tiempo Ay, estos morros Definitivamente no me gusta, no me gusta jugar así sin el equipo Ey, que así ni anote Bloquear, sí, bloquear Perdonen ustedes No Este sí, este me fue a apoyar De ahí en fuera ¡Nadie! A ver, ¿por ahí andas, Zen? ¿Estás por ahí, Zen? Sí, ¿andas por ahí? Este, a ver, a ver, a ver Abandonar la antesala, sí Este, les paso mi ID Ahí está, es G4H A ver, mejor se los escribo G, es G, aquella G, 4, H, 8, K, T, Q Ay, Q, Q, Q G, 4, H, 8, K, T, Q Ahí está Ahí está, ese es mi ID Déjenlo Ahí está Fijar comentario Ahí está No sé, andas por ahí, Zen Vas a querer jugar, Zen O me aviento otras olas, Zen No sé, creo que no anda, Zen A ver, esperemos Esperemos Zen, ¿andas por ahí? Zen, Zen ¿Estás por ahí? No, ¿verdad? Pues yo creo que Entonces me he hecho otra partida Y luego ya nos pasamos al buen Fortnite Ahí está Entonces vamos a comenzar Vamos a seguir con estos corajes Con el Pokémon Unite Que los equipos están bien feos Pero bueno ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Hoy no, hoy no me puedo acompañar Cake, Bake, ni Charlie Ahorita andan con otras actividades Entonces pues Me tocó hacer stream solita No, 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 no Ay, hijo de la No Ay Ya lo soltó Ya iba a chillar, les juro Mi Pikachu A ver qué ruta me toca Sigue siendo la superior A ver qué tal me toca con la Con la goldita Porque creo que no he jugado con Una así Como pareja A ver cómo A ver cómo nos va Ok Ok El equipo de abajo También sí se ve Se ve muy Poderoso Digámoslo así Pero a ver cómo nos va Se ve Pues a ver Manden buena Yuyu A ver Si se puede Si se puede Con toda la actitud Con toda la actitud Ay, Blis Si no que ibas para arriba Ah, ya Ni siquiera va a la ruta inferior Está bien Ay, no No, no me dejo No ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Ah, qué Son muy agresivos Si se fueron, si se fueron Creo que sí Ay, Dios No, no, no Ay, triste Pikachu No lo vi No manches Ah Corroo Aguanta 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, hombre! No, realmente necesito jugar con mi equipo, ¿no? ¡No, no, 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 no! Que me estoy ahí acomodando con el... con el vato, ¿eh? ¡Ahí voy! Pero... Me quitaron demasiados puntos. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No manches! Y los otros no pueden con dos. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! Voy a creer. Voy a creer. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah, ya perdimos la de arriba otra vez! ¡Ah, ya perdimos la de arriba! ¡Ah! 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 No, no, no. ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estoy jugando horrible, 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 horrible! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, gracias, Blise! No podemos atacar. ¡Ay, no podemos defender! ¡Ay, Dios mío! No, no. ¡Ay, Dios mío! Ok, 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 sí se puede. ¡No, mis puntos! ¡Que mi sacrificio valga la pena, vatos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¿De verdad? No, 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 no ¿Ya teníamos alzardos? ¿Ya teníamos alzardos? Bloquearlo a todos Felicitar a este cerrifo Pero a ti bloquearte A ti bloquearte Porque de seguro también fuiste tú Y también de seguro fuiste tú Y también te va a bloquear de todos modos Aunque te haya felicitado Bueno, ya Ya No, 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 no ¡Teníamos alzardos! ¡Teníamos alzardos! ¡Ya le estaba dando! Ya nada más eran dos, tres golpes ¡Ah, qué coraje! Ay, creo que... Espérenme, espérenme Me dio como hasta Alergia, caramba Ay, no, 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 no ¡Qué coraje! Déjenme paso de este lado No, que termino de poner Repelente Porque creo que hasta Ay, Dios ¡Ay, Dios! A ver No, 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 no Quiero llorar de coraje Porque Se pasan Se pasan Ahí la teníamos Ahí la teníamos O sea, ahora vámonos ya al forno Ya, ya, ya Estos morros mecos Es lo único que puedo decir, morros mecos Abandonar la partida cuando íbamos ya Por el sabdo, ya lo teníamos en la bolsa Ya lo teníamos en la bolsa No, 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 no No apoyaron, no nada Ay, no Mejor me relajo Y tomemos Todo este coraje Y enfocarlo En la misión del Fortnite Sí, 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 sí No sé qué es lo que vayan a dar En esta ocasión Ay, hasta se me desacomoda el pelo El coraje así Este, entonces vámonos a pasar al Fortnite Ya, ya Se pasan estos Ay, Dios No, sí, es que me picó algo Les juro Ay, ya tengo la Sakura triste Y Vamos a jugar En solitario Porque ahorita no se han reportado Mis videos ¡Ah! Bla, 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 ya está A ver, misiones Aparte ¡Ay! Libera un pescado de un congelador Infrige daño mientras estás en un vehículo Y misiones de Baba Yaga En las semanales Fabricar armas Infrigir daño con subfusiles Caramba Bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo y Ahí está Relájate Es que si me estresé De verdad Ay estos chamacos morros mecos Es lo único que puedo decir Morros mecos De verdad necesito a mi escuadrón Al menos ahí Podrían escucharme y Hacer paro porque no Mucho tiempo me la pasé sola No apoyaba el otro Ay mal 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 Jajaja Jaru Jaru Dile si morros mecos Dile Jaru Quitarnos ahí de la música fea Pestosa Y yo creo Saben que Bajarnos en Campo Caligine Vámonos a Campo Caligine Ahí A pasarla tranquilo Ahí a cotorrear Ay no me digas Que van todos para allá No No me hagan esto No 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 Todos están aterrizando allá Ay yo sin arma Cerca Ay Dios Ay Dios Ay Dios Corre 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 Ok Aquí está Una escopeta Bueno Esta que no me gusta Acá debe estar el otro cofre Acá debe estar el otro cofre Tranquila Relájate Respira Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dejamos Vamos Uy, casi no tengo A ver Ok Este Me dijeron que El daño Ay, pero no tengo muchas También cuenta hacia los Hacia los NPCs ¿Ahí está? ¿Es arriba o es abajo? Ya ni me acuerdo Así es, aquí arriba Yo me falto otro cofre Pero, pero Y ni he escuchado disparos A ver Ok, tranquila Relájate, relájate Uy, ya vi al mosquito Si es un mosquito El que anda aquí Cochino mosquito Vamos a revisar Última vez por aquí Y nos vamos a zona Porque ni siquiera he visto Hacia dónde va a cerrarse A ver A ver Ah, ok Vámonos así a la medida Ok, mejor así Ok Relájate 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 No me cheques Ya quedamos nada más cuarenta Cuarenta y siete Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ay Dios, soy muy mala conduciendo las tristes lanchas ¿Qué? No manchen No, soy el objetivo ¿What? Ok, todavía no ha de estar por aquí Yo creo que nos quedamos por acá Ay Consumir Ay Dios El meca, ¿no? Ahí está Ay Dios, no No, 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 no Sí está muy grandote No, 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 no Coricoricoricoricoricu No, 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 no No, 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 no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vete con el lino, vete con el lino Échate el lino, échate el lino No, 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 no No, no, no Quédate ahí con el lino No me hagas que weighs Yo nada más paso por aquí Estoy ahí Diciendo, oh, qué bonito Yo no molesto a nadie Ok, aquí, 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 corre, corre, corre Ay, Dios mío, no manchen No manchen Me acababa yo de Poner al cien del escudo Ok, así acetos Yo creo que para acá Chale, solo he lastimado a una persona He eliminado a una persona Por eso les digo que odio estas cosas Que soy muy mala Infligiendo daño Soy escurridiza Pero lo mío no es este ¡Ah! Les digo, ya está manejando Miren, ya ven Soy mala Como yo sola Caramba ¡Corre, corre, 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 corre! Ah, que también contaría Con monstruos del paralelo El daño Entonces podría intentarlo Aunque muere en el intento, ¿no? ¡Pos! Dice, es daño a oponientes Entonces En teoría En teoría En teoría ¡Ay! El apestocín Está aquí Está aquí Está aquí ¡Ah! ¡Ah! Métete ¡Ay Dios! ¡Ah! 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 No, está acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Y la veo que aquí está el Meca! ¡No, no puede ser! ¡No, no, 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 no! Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos Ok, solo dos segundos Ya, uff Sobreviví Lo logré Sobreviví Y a ver Cargamos todas Que no me puse otra vez Ok Ahora Así Ah, sí La casita de aquí está con torre Está kawaii Ah, sí Ese es el que tengo Rifle de asalto Sí Ok Entonces No, no tengo para modificar armas Pero yo creo que ya nos vamos Vámonos Yo digo que Para acá Para acá Porque no creo que llegue alguien nadando Entonces En teoría Este lugar es más seguro Según yo Según yo No me hagan caso No me hagan caso Según yo Es un lugar Ah, no la agarré Ay, ay 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 Sube, sube, sube Ya llegó No 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 lo veo, 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 ah, ya lo vi. Es el taxi, ok, ¿pelea de carros o qué?, ok, es carros chocones, no, no sé, solo me subí al carro y huí, quedamos cinco. Rayos. No, que la, ah, pues estamos por costa, ok. Ok, según yo, ya no me deben de estar viendo. Ah, pero ahí está el del escane, ok. Todos se están escondiendo bien. O sea, ah, no manches, que todavía estoy dentro de la zona, aquí, aquí, bueno, aquí. Ok, y el otro lo estaba mandando de por acá, ¿estará arriba?, no. Entonces, a ver, ahí está, ok. Ah, a ver, ay, lo tenía en la mira. Ok, ok, y quédate, eso es, eso es, o rayos no. Ah, pensé que iba a ir por la caja. Ok, sí, déjense, déjense. Ok, el otro se fue. Ok, el otro, acá está. Agarro el escáner, no. Ya murió. Rayos. No veo, no veo. Es que es maestro constructor. Ok. Ok. Por favor, que todo. No. Ahí estás, ahí estás. Ven acá, ven acá. Hijo de la. Ah, no me había fijado que sí estaba tan cerquita. No, 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 no. No, 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 no. No. Hijo de la pistola. No. 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 Rayos. Me hubiera dado primero Este Con el sniper Se burló de mí con ese No Déjenme ver Cuánto Cuánto He avanzado Cuántos puntos ya tengo Espérame, espérame Vamos a ponerlo todo listo ¡Qué coraje! ¡Qué feo! Bueno, ahí voy ¡Ahí voy! ¡Me gané el carnucho! ¡Caramba! ¡Ahora no me lo abré! ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres Actualizar mi Mi, 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 mi Mi puntaje Voy a chillar Voy a chillar Pero funciona ahí en campo Funciono en campo Que también podré intentar En campo A ver Seguiré cayendo en campo ¡Ey, ya llevo 28 puntitos! ¡Ey, ya llevo 28 puntitos! Dios, no Está bien complicado Pero, pero, pero En teoría Entonces Si caemos O en el paralelo O le pegamos A los NPCs Cuenta eso Porque no maté a gran A ver ¿Esto es en qué? ¿Qué es aquí? Uy, es albercas No, no soy muy mal En albercas No Paso para albercas Mejor acá Donde ya más o menos Le agarro la onda Está más relax el asunto ¿Me armo bien? ¡Híjole! ¡Ay, no! No aterricé bien ¡Ay, tengo el pico feo! ¿Por qué? ¡No! El pico feo ¡No! Echale, échale, échale Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente ¡No! Espérate, espérate, espérate Ok ¡José! ¿Quieres unirte? ¡Claro que sí, José! Pero ya sabes El Discord Ahorita me meto Ajá Espérame Ahorita me meto Al Discord Espérame, espérame Estoy bien sope Estoy bien sope Entonces Deja Me meto al Discord No, no Acá, acá está Espérame, espérame Allá voy, allá voy Que está sonando mucho Mi bocinita Aquí en Fortnite ¿Va? Estoy en Fortnite Carlos, dame ¡Aloja! ¡Aloja, Charlie! ¿Cómo estás? Justo hace rato Estaba comentando Que estabas Ocupadito Y que por eso No nos acompañabas ¡Ay! Abandonó el grupo José ¿Qué pasó, José? Bueno Bueno Si no los veo No existen Si no los veo No existen ¡Ah! Money, money, money Ay, quiero algo mejor ¿Qué? Están arriba Sí No olvido Este Aquí está Ándale Ya nos vamos Entendiendo Sí Dice Charlie Le entro Deja termino Claro que sí Mi querido Charlie Tú Adelante Con tus Pendientes Ya sabes Que aquí se te espera Gente Ya me delaté Pero ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ok Tranquila 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 Todo está bien Todo está bien No te apresures Dice José Luis Dame unos 20 minutos Y me conecto Claro que sí José No te preocupes Tómense su tiempo Mis vidos Ya saben Aquí no los presionamos Aún mejor este escopete Que es la que traía ¿Está bien? ¿Qué es la que traía? Ok ¿Qué es la que traía? ¿Qué es la que traía? ¿Qué es la que traía? Este Y a ver si me da dinero Ah sí Ah sí A ver Dejamos estos Así Ahora Pegarle a Cor Ahí A ver si A ver si es bajar Todavía más Este Acá está Le compro uno Y con ese le pego Ah Chale No Voy a tardar Pero A ver Lo siento Cor No es personal Lo siento Cor No es personal Al contrario Me caes muy bien Por eso vengo contigo Mauro Oli Saludos a todos Hola Mau ¿Cómo estás? Un besote Para ti Bueno Dos Pues aquí andamos Hacemos como que no le hacemos Mau Batallando yo Porque en esta misión Tengo que hacer mucho daño Y yo pues no doy Una Dan Lastimando a la gente Caray Ay ya se ve Un carro Creo que me estoy lagueando Si De repente hay tironas Y fum fum Si Oh rayos Pero intentemos seguir jugando Así Si se puede Si se puede Si no La vieja confiable Tengo la Dice Mau Yo también hago como que trabajo Ay Mau Pues tú siempre bien trabajador Caray Tú siempre trabajas Mau La verdad La verdad Siempre andas trabajando Mi querido Mau O sea que no digas como que trabajas No no Tú trabajas mucho Ok Es un jabalí Pensé que era un Vamos por acá Que esos lobos no 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 Son un montón de lobos Allá voy Dice yo también hago como que trabajo Daniel Hernández Oli Oli Pechocha ¿Cómo estás? Hermosa Dani Ya tienes este Al zorro de las nueve colas Vi que andabas este Con esta raciel ayer Y yo nada más dije Hola Adiós Es que yo me iba a dormir Y yo no me quedé ya mucho tiempo Ustedes disculparán Ay Ay no 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 me desveso Kakashi Eh Esto Ahí ya está Tengo la misión De estar Eh Modificando Y ¿Cómo se llama? Armas Oro Oro Ok Ah Y hubiera modificado Esta Toda Me ensayó Escudo Es una lancha Creo Dice Dani Andan trabajando en mi casita Y no pude entrar Oh rayos No te preocupes Bueno Yo comprendo Primero Hay que ver Las cosas Importantes Como Los trabajos En casita Ay Dios ¿Qué fue eso? Granadas No La lancha A lo mejor subamos Subamos A ver Estamos de De aquí Michismosos Ahí Asomándonos Ay pero ahora no traigo Sniper Hay gente Aquí La lamento No es nada Personal Mijo Pero ¿Dónde estás Vato? Ah ya te vi Ay Dios Ay babosa ¿Por qué te pones A comer el pescado? Chale Le fui a dejar Ahí un botiquín No Se no lo ha secado Aún No Preciosa A ver Me voy a regresar Tantito a la sala Dice Mauro Odio a mi compañía Telefónica Pues ¿Qué pasó Mau? ¿Otra vez Andas sin señal? ¿Tu paqueta No funciona? ¿O qué? ¿En cuál compañía Me habías dicho Que estabas? No me acuerdo A ver Déjenme Reviso Bueno Mientras veamos El videíto Espérenme ¿Cuántos puntos llevo? Ay pues creo que Sigo en los mismos Creo que no maté a nadie Ah no Sí Pero Bajé a core Entonces Luego entonces Debe de haberme Este Dado Más puntos José José Ay José Gracias por ese Vamos a ver El regalo De José Ay el de pizza A poner Los gestos del casillero Y a ponerle El de la pizza 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 A ver Espérame Espérame ¿Dónde está El de Sakura Acá está El de Sakura Triste ¿Qué otro Iba a dejar? Creo que ya Ahí están Los que me han Regalado El de Vergona Este Este Ay pero el de pizza Está doble Ah no Ah sí Ya 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 está Sí Entonces Ay sí Ya se actualizó Mi estado Ya llevo 34 puntos Entonces Lo que yo creo Es que no me tengo Que estar Matando a cada rato Con los compas Sino Irle a pegar A los NPCs Entonces Pues vamos a caer En el paralelo A estar haciendo Esa misión Entonces le dije Cuando me hables Ah Háblame con cuidado Porque si no me voy a enojar Y voy a tener que Ay hola Kimi ¿Cómo estás? Ay hola hola Triste Charlie Sí entonces le dije Ve con Dios Hija mía Yo te respeto Y aprecio tu decisión Nos vemos después Ajá Ok Claro Eso Lo que me recuerda Que tú me debes una Charlie Dice Danny Hola Chamblee Hola ¿Cómo están? Pues aquí ya esperando Que te conectes Charlie Cuéntame ¿Lograste todas las eliminaciones Ayer? Llegué a 30 No Saludos y chupas Ni no te dieron Al zorro ¿Verdad? No pero vi Que con completar Una de las cuatro Tareas Te lo pueden dar ¿Ah en serio? Entonces no es necesario Todo lo que estoy haciendo No La de hoy La de ayer Fueron Este 35 eliminaciones La de hoy Son 100 100 de daño Un oponente Ajá Pero Pero no especifica ¿Con qué? No mira Lo que he estado Averiguando A ver Te invito aquí A la salita ¿Todavía no Agarran Cae el hamster ¿O qué? Ahí va Ahí va Ahí va Ah ok Bueno Todavía está Descargando El poderoso Doom Ajá No quería Porque me Me acompletó La memoria Del Xbox Y dije No Mis juegos No Ok No Tú ya no te juego Yo ya perdí Tu disco Ya no me importa Adiós Adiós Ah Qué malo No mira Te cuento Cómo está Esto De 100 de daño Este Son 100 puntos Pero Cada 100 de daño En el juego Es un punto Otras 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 Ajá Cada 100 de daño Es un punto Ajá Y para completar La misión Son 100 puntos O sea Hay que hacer 1000 de daño Eso lo hacemos No mucho más Son 10.000 de daño Son 10.000 de daño Perdón Exacto Son 10.000 de daño Entonces yo dije Pues voy a intentarlo Caray No sé que me vayan a dar Pero Estoy yo tratando De hacer ¿Vieron la pantalla de carga? Ah podría ser Podría ser Entonces este Pero ya me lo dieron Con el zorro Ya me lo dieron Con el zorro Este Entonces lo que he estado Viendo Charlie Es que No es necesariamente A los jugadores Sino Que puedes pegarle A los NPCs Y a los monstruos Del paralelo Entonces si yo me aviento De una distancia Considerable Y me mato Cuenta ¿Cómo? Dice 200 de daño Al 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 oponente Es al oponente Ya te mandé invitación Sí Dice Dani Este Son 10.000 de daño No Dani Son 1.000 de daño Ahora 100 Ah no Sí Son 10.000 Olvídale ¿Qué pasó Minge? ¿Qué pasó? Ah que vengo En modo En modo amo de casa Y dije No, no, no No sé No sé nada O sea dice Llevo 24.000 ¿Me falta un? ¿Cómo? ¿Cómo Dani? ¿Cómo que te falta? Se supone que entonces Ya lo tendrías Ajá Ajá Mira yo digo Que nos enfoquemos En la massacration No nos preocupemos De los puntos Así salió solito Ah sí Como te salieron Las eliminaciones Ayer No, pero ayer Estaba yo en modo imbécil Porque no No hice nada No, no No te registraste A la hora Que te dije Que lo hicieras Para que cuando entraras Todas esas muertes Ya tendrías El zorro de las nueve colas Y te lo sacamos Tú no te preocupes Bueno Entonces Yo tengo misiones De Baba Yaga Yo tengo misiones De De nadie No No de brazas No de brazas Ah brazas Brazas está como Por arriba Dice Dani Digo Dos mil cuatrocientos Dice se me fue un cero De más No te preocupes Y yo digo Ahora No andamos sumando bien Ni restando ¿Qué onda? Matemáticas hijo Matemáticas hijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a mi ingeto? Lo creo de aquí De nosotros Los de humanidades Sí Me dio Medio Medio lento Sí Mi 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 Sí Está ahí Apenas Este Furulando el hamster Ah Mira Las Es la que La que Con la que Compro la victoria Ajá Bueno Entonces Ahí está Tires una Bueno Olvídalo No me alcanza Estoy pobre También yo estoy Sí Los mil cuatrocientos ¿Cuál? Cuatrocientos Este Piezas de oro Yo Ay En qué momento Me quedé sin oro Recuerdo Todo lo que estuve Comprado ayer Y dije Ah Mira No pues Gracias Gracias Ya invito un chesquito Ay Sí quiero Nada Tengo una luciérnaga Así un botiquín Gracias Gracias Charly Mira nomás Esos Rides Superchiles Estoy Una ¿Qué? ¿Y una ¿En dónde? Una chimenea En albercas En setos O No me fijé En cuál Dice Dani Andamos Muy mal Sí Andamos Muy mal Caray Sería cierto Personaje Que no voy a Mencionar Yo Tengo Otra Otra Hifra La neta Ay Charly ¿Para dónde Vamos? A parque ¿No? Ah Ok Sí porque Yo no he hablado Con Babayaga ¿Eh? Los ¿Qué es eso? No sé ¿Eran los fuegos Artificiales? ¿De los de esta Arianna ¿Serán? Hay alguien Que todavía no termina Las misiones de Arianna Grande Oh espera Soy yo Ah eres tú ¿Qué chamaco No la ha terminado? Ah pero si soy yo Pero qué clase De retrasado Ah soy yo Deja Entra aquí A la grieta A ver si no muero Acompaña Hola Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios No porque a mí me tocan Los pedorrines No se vale No me quieren dar a entender ¿Eh? Muchacho No lo sé Ay Dios Si es una Una este Una guadaña Te la invito Ay Dios Ay Dios Ya no tengo Ah boniciones Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva La pistola Hija de tu Charlie Estoy con la asesina Nos vamos Nos vamos Nos vamos Fue mi culpa Perdóname Charlie Tengo un botiquito No te preocupes ¿Qué? Perdón si no construyo Usted sabe No soy muy buena Además no tengo Material de construcción No tengo nada Toma 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 Ay gracias Si quiero Ok Ajá Ajá Revivieron a alguien ¿Tan rápido? Si Yo pensé que era malo Pues ya ves Tengo gente Que se está matando Enfrente Ajá Se está matando Enfrente ¡Mátalos! Se están matando ¡Déjalo! Se están matando ¿Verdad? ¿Esta historia De franco? ¿De franco camilla? No Cuando le estaban dando Una golpiza Cuando era niño Que llegaban Las chicas A defenderle Y dice ¡Párenlos! Se están matando No ¡Ja, ja, ja! Ay Yo creo que ya está Looteado aquí Charlie Ya Los vi Ok 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 Es una copia barata De Kakashi Ay Jodela Ay, ay, ay Vetele a lo niño ¿Qué te quiere? ¡Y tus padres! ¡Fuera! ¡Charlie! ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Chamaco! Niños ahorita Deberían estar en su escuela ¿No? Deberían estar viendo esto ¿Deberían estar jugando? Están lindos porque no son en la escuela Me dan vergüenza Ay, sí quiero Gracias Qué amable sujeto Nos dejó una ¡Ja, ja, ja! Ay, yo sé que era mi guadaña De la De la parquita ¿Le pegamos a Charlo? ¡Ah, no! Elimina Elimina A ver Acá está Es esto Chimeneas Chimeneas aquí Ahí Ah, pero me tengo que trapar, ¿verdad? ¡No! ¿O sí? ¡Ah! Sí, sí Te tienes que trapar Sí, sí ¿Pero dónde? Pues es que según No, ¿o sí? A ver ¿Cuál? ¿Sí con todo? No Es la de abajo Es desde abajo Sí Es desde abajo Caray ¡Me vivieron a alguien! Ya salió, ya salió, ya salió Ahí está, ahí está, ahí están No te vayas, no te vayas, no te vayas Espera Su compañero estaba por acá Ya, ya lo viste Ya me pegó ¡Hijo de la pistola! ¡Ah, Charly! Espero que sus mamis les compensen Con un buen par de golpazos Por andar viendo esto Y no estar haciendo su tarea ¡Charly! Te pasas ¡Ah! Gracias ¡Ah, toma, toma! Aquí tengo este... Botiquín Bueno, pues me llevo así Sí, sí, no te preocupes Se escuchó un carro a lo lejos, creo No, son lobos ¿Sí? Menos y gallinas Bueno Ya sabes, la selección natural Y el término de la naturaleza Ok, sí ¡Ay! Deja, veo si hay escudos Que venden por acá Ambos necesitamos Chiquitos ¡Ah, triste lobo! ¡Apérate! ¡Ah, queda! Queda uno, queda uno, queda uno ¡Pobre lobo! Ok Ajá No, no te contó la chimenea Entonces, tiene que ser debajo ¡Ah, hijo de tu... ¡No, es un llorón! ¡Es un Sasuki! ¡Mátalo, Dios! ¡Mátalo! ¡Híjole, la pistola! ¡Hijo de la pistola! Son los dos, son los dos ¡No! ¡No! ¡Ay, te acepto cualquier... Cualquier, este... Cualquier muerte Pero de este soquete ni me lloró ¡Soy un vengador! ¡Eres un soquete! ¡Y eres un huérfano! ¡Y así te vas a quedar todo tu vida! ¡Charlie! ¡Ah! A ver, ¿por ahí anda José o... ¡No, José! ¿Estás o no estás? Bueno, que se conecte cuando... Al Discord para que nos avise también Y por acá Este... Deja, reviso cuánto tengo de daño Cuántos puntitos he hecho ¡Ah! No me lo cargó ¡Charlie! ¿Y yo qué iba a hacer el cosplay de Sasuke, tú? ¡Chamri! ¡No! ¡Sí! Voy a poner el de Sasuke ¡Charlie! ¡Me voy a poner el cosplay de Sasuke! y el de esas que sí y aquí y ahora sí podemos ir con baba yaga y de ahí nos subimos a setas acá si ya la marqué mira mira charlie tengo un nuevo gesto charlie charlie tengo un nuevo gesto no lo viste el de pizza pizza de la caja ahorita te invito un cachito de pizza te digo que ese ratito fui por materia porque voy a ser el país otra vez uy qué rico si quiero y pasé por donde ven y me miré en el mercado y dije no si quiero y vi puras cosas ricas no digas yo tengo hambre taquitos al pastor ay ay si quiero y lo que más me dolió es que dije ay si quiero porque llevo como dos semanas sin comer mi taquito de carne ajá no ahí vienen morros déjense niños sus fotos no los quiere tampoco no hay alguien aterrizando por donde yo voy a aterrizar desgraciado sasquatch o eres tú no no eres tú ahí va contigo eh ahí a la antena a la antena donde está tu honor basura que anda tía babayaga va ya se escucharon los cocotazos ella es una helicuín vete a diablo no te quiere ok charlie no te ares mañana ya ya voy 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 corro 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 es que estoy aquí afuera ya te vio ya te vio ya me vio pues si me estas espiando me estas espiando no tienes granada sabienta sasquilla ¡No tengo! ¡Ay, perra bandita estúpida! ¡Va a seguir! ¡Aquílala! ¡Que vuelvo a jugar esta cosa en su vida! ¡Linda que sus padres no la quieren! ¡Sí! ¡Muerte! ¡Tu cara! ¡Tu cara! ¡Sí le disparé en la cara! ¡No, qué asomo! ¡Ahí está! ¡Báilale, báilale! ¡Dios! 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 ¡Dios, Charlie! ¡Ahora, espera, espera, espera! ¡Ahora quiero un botiquito! ¡Botiquín, ten! ¡Ten! ¡Aquí tengo uno! ¡Hay uno mediano para ti! ¡Sí, gracias! ¡Mira, acá te digo que hay un botiquín! ¡Ay, yo sí quiero! ¡Espera, déjame abrir acá! ¡Oh, sí, sí quiero! ¡Mira, ahí es el botiquín! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, ahí es Lurpis! ¡Acá, mira! ¡Ay, Dios! ¡Bueno! ¡Pégale, Kakashi! ¡Ah, había otros por acá, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Se hace así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Chambly! ¡No! ¡No, qué! ¡Pues ya nos vamos yendo, ¿no? ¡Vámonos hacia! ¡Oh, rayos! ¡No se va a cerrar a cetos! ¡Se va a cerrar hacia! ¡Como para cultivos! ¿Qué hacemos? ¡Vámonos! ¡Tenemos carro! ¡O lancha, yo creo! ¡Oh, carro! ¿Se hay carro? ¿Dónde? ¡Ja! ¡Oh, ok! ¡Deja! ¡Agarro esto! ¡Y ya! ¡Espera! ¡Oh, qué la! ¡Vámonos! ¿Sí tiene gasolina? ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Hacia cetos? ¿Rápido? A lo mejor y sí. ¿Quién es cierto que pasa? Ah, vamos a cetos a romper de una vez la chimenea de rápido. ¡Pues está aquí arriba! Y luego nada más lo hacemos. ¡Ja, ja! Nada más, nos vamos para la derecha, Charlie. Nos vamos para la derecha. Ah, para la derecha. Para tu otra derecha, Charlie. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí en la derecha, donde está todo el brillo. Ah, ¿cuál es el brillo? También tiene el tono. ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Vamos con el tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chale! 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 ¡A ver! ¡Túbete! ¡Vámonos! ¡Déjale el volante a Kimi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, I just did f***! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡A ver si todavía hay alguna chimenea! ¿Por qué se está calentando? Se están incendiando los tubos de escape. ¡Oh, rayos! Ya nos quedamos sin gasolina, pero... ¡Híjole! ¡No, no, no nos va a dar tiempo ya viene la nube! ¡Súbete, Charlie! ¡Súbete! ¡Hasta donde nos alcanza la gasolina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdimos tiempo ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese Dani! ¡Qué buenos piruetos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven que hay quien lo quiere hacer el Charlie y no sale, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Charlie! ¡No manches! ¡Muy bien que se está calentando todo! ¡Venga, aquí hay otro carro! ¡Vámonos en ese! ¡Ya cambia, ya cambia, ya cambia! ¡Vámonos! ¡Ya estoy! No sé ni cuánta gasolina tenía, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice Dani! ¡Ja, ja, ja! ¡El carro acrobata, sí! ¡Fue en la escuela circense para autos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, perdónando muy simple el día de hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no soy tu padre! ¡No soy el señor, tu dios! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue? No sé. Hacia la derecha, como para allá. ¡Ay, Dios! ¡No, Charlie, métete, métete, métete! ¡No, no, no, no! ¡Sí, métete, métete! ¡Ah! ¡Ay, pobre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Allá viene, allá viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú miras no pertenece al niño! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ay, me chocas, escuincla! Está recuperando. ¡Vámonos, Charlie! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Charlie! ¡Chale, Charlie! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Por eso te dije que nos fuéramos! ¡Ah! Ahí está con mi tú. ¡Sí! ¡Vámonos! Nada, ya cuando empecé a construir la morra, ya dije... Ahora, tú sí necesitas de japonesa, jamás vas a ser japonesa, jamás irás a Japón. ¡Ora, Charlie! ¡Ora! No, tú sí puedes ir a Japón, y tú vas a ir a Japón. ¡Sí! Pero, al menos, yo soy japonesa, así como esa niña se cree japonesa, kataka, no. ¡Taka, taka! ¡Chá! Denunciar jugador, trampa y hackeo, a mí no me engañas, Charlie, yo sé que estás haciendo eso. ¡No! No, qué banano, es cierto, ahora no lo estabas haciendo. ¡No, ño! No, no, no. ¡No! Nada más, creo que me falta marcar unas benditas. ¡Vamos! ¿Qué te parece si caemos ahora en setos? Para que hagas tu misión esa de... ¡Del, del, 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 del... ¡Destruye la chimenea! ¿Por qué? ¿Por qué está bien locochón? Al ver que es igual, el más tranquilo es setos. No por qué no te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes. Perdón, perdón. Me sale la ochentera. Es un poco más chiquita después de los noventas. ¿Eh? Sí, los noventas se conocieron X-Men, Caballeros del Rodiaco. Los ochenta. Sensei ya es del ochenta y seis. Se conoció Dragon Ball Z. Entonces, yo creo que ya sí, ya también es del noventa, me parece. Sí, porque el Dragon Ball normal salió en el ochenta y seis. Sí. El ochenta y cinco, el ochenta y seis. Dragon Ball normal. Ajá, ajá. Algo más genial que nos dieron noventas. Los ochenta, lo más kawaiyoso, yo. Yo. De hecho, los ochentas nos dieron todo lo chido. Dieron a Kimi, a Franco Escamilla, a la Mole. Jajá, jajá, jajá. 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 Mira, acá está, esta es la chimenea. Ahí está. Oh, gracias. Ya te contó, ¿no? Esta es la chimenea que siempre rompo yo. Jajá, jajá. De fuego, estructuras. Perfecto. Ya te invito un escudo medianito. Ay, sí quiero. Gracias. Y necesito un arma también. Chale, no hay nada aquí. Ah, sí, hay una escopeta. Ah, y una pistola. Sí, ya la había agarrado. ¿En qué momento? Ah. Ahí está. Sí. ¿Eres tú el que dispara? Ah, es el niño. Ay, Dios. Ok, ahí voy. Corro, corro, corro. Ay, Dios. Voy contigo, Charlie. ¿Encontraste a su compañero del que acaba de matar? No. Ya lo encontré. Espera por jugar, no vuelvas nunca ni. No, sí, vuelve para hacer más, este, kills. El escuelo es algo de provecho. ¿Qué andas quemando? Esta casa. Ay, llevan a avisar ahí. Ay, Charlie. ¿Dónde estás, dónde estás? Aquí estoy. Vi que algo se movió, creo, o fue una hoja. ¿Algo se movió? Ya se quemó. Ay, Charlie. A ver, a ver, a ver sus crímenes. Te pasas. Ay, no, agarro las otras benditas, por si se necesitan. Por si acaso. Exacto. Por si acaso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oh, saltadera. Sí, quiero. Sí, sí, sí. Tengo un botiquín de igual, por si la doble. Por si acaso. Por si acaso. Vaya gaústa, cualquiera de los servicios de máquina reparadora. Sí. Máquina reparadora era, pues, ahí igual, ahí abajo. Máquina dispendedora. Sí. ¿En dónde? ¿Quién máquina dispendedora? Sí. ¿De vida? Reparadora. Lo escucho en carro. Ah, ya está. O sea, me das miedo, porque ya me has atropellado varias veces. Ya, aquí estoy. Ay. Ah, no lo vi cuando salió. O sea, ¿no viste el trailer? ¿Cómo es eso posible? Ahí hay gente, ahí hay gente. ¿Ya lo viste? ¿Qué? ¿Quién? Así. ¡El pudo perro! Ay, Dios. ¿Dónde está el Loki? ¡Tropellos! 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 ¡Ay! ¡Me atropellaste a mí! ¡Dónde está! ¡Méntete! ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! ¡Dónde está! ¡Voy! ¡Dónde está! ¡Corre! ¡Ya! ¿Enfrente? ¡Un mil puntos! ¡Tiene yo! ¡Sé! Está allá en el lago. ¡Ay, Dios! ¡Le disparo al carro! ¡Cámenos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, gracias por jugar! ¡No, no, no! ¡Sé! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ahí tengo dos escopetas! ¡Sí! ¡Ahí tengo dos escopetas! ¡Sí! ¡Sí! Sí, horrible Yo dije, ok Lo siento Ya me voy, adiós Tengo que usar a Charlie Tengo que usar a Charlie Tengo que usar a Charlie A Kate Big Con sus granadas Hay gente, ten cuidado Charlie Ay, maldito Ay, ¿se fue? No, no Ah, ya Uy, sí quiero No te quiere, ni tus padres No, 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 no Charly Hay alguien aquí Así ni deja de jugar Ponte a estudiar Voy a la escuela No lo encuentro Chemorro Está abajo, está abajo, está abajo Yo voy a hacer ruido Para que me esté campaneando a mí Sí, ya lo vi, ya lo vi Ay, eres la misma, ¿no? No manches Es la misma Ah, 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 ah ¿No? Man, carnal No, no, no Ah Oh, hijo Ya te estoy reviviendo Calmado Tranquilo Relájese Relájate La carnita La carnita Ay, yo tengo un botiquín Chale Y Cacachisola Se te queda viendo así de Chale, morro Chale Pero, ay Ay, chale Ok Sale Todo el ¿Cómo se dice? Sí, va a sentirse vivo Seguir jugando Ya te eliminaron Ay, chale Acá está, acá está la máquina reparadora Ok Ahí está Sí Ay, me acabo de comerte los hongos ¿En serio? Sí Objetos del suelo Hay que ir a comer hongos Hay que irnos a un guiar Vamos a ver el agua Ah Ok ¿Para allá arriba? ¿O para? Ah, no, sí Para este lado ¿Hay gente? ¿O qué? Sí Ok Ok Allá voy Allá voy Atrás del dino Chavarni Vamos a ver Esos pataditas Esos niños Esos costiguitas Son los niños Ok Ajá A ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre Sin agarro Cualquier, mejor tiempo Masacre Masacre Oh, sí ¿Tienes barras de barras? ¿Tienes municiones de su fusil? Sí ¿Esta te sirve? Tú dices que casi no ocupas de su fusil Gracias Oh, sí Necesitaba todas esas Gracias Es que ya tengo una doradita ¿Dónde estás? Aquí atrás de ti Gracias, Chamli Ok Las amigas Oh, rayos Y aquí estaban los objetos ¿No? ¡Ah! ¡Qué larga! Sí ¿Servirá el chilito? Ah, sí El chilito también cuenta como objeto del suelo Checa nomás Checa nomás Checa nomás Ok Gracias, Charly Hay gente ¿Dónde? 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 Ah, ok Andas a todo, Charly ¿Cuánto le tienes el neutrón? Andas a todo Este, acá ahí, este Están los lurpis ¿O quieres ir al camión? No, no está el camión Oye, morro Nadie quiere tus venas Dejen de varlas Yo las quería hace rato para marcar ¿No recuerdas? Te digo que acá están los tanques de Slurpee Ven Yo estoy al 100 No me tocó Igual De todos modos Estoy en la posición alta Ya tengo el aliento de drag Uuuuh ¿Qué hacemos? Nos quedamos Tenemos que quedarnos aquí en Ciudadela, ¿no? Están disparando Allá enfrente ¿Dónde está? Ya no vi Deja, voy por una escopeta Que aquí vi una Ay, tiene 26, no Vámonos Prefiero tener más municiones Mi carajo dicen ¿Alguien tiene munición para...? Ay, alguien viene por acá ¿Por allá lo viste? Sácalos ¿Qué? ¿Qué es el recostito? Enfrente de mí Ay, hijo de la pistola La peor skin de tu historia La peor, maldita No, tengo pésimo a ti No Hijo de la... No Portar jugador Ah, ¿qué es la...? Portar jugador A cosas con jugador Vistina ¡Charlie! Aparte de usar una skin Bien fea ¡Charlie! A mí me gusta mucho El cream dulce Pero el rosa, ¿no? El rosa se ve muy... ¡Charlie! Sí Bien Aquí es más el... El costado La marita va a... Y me lo... Lo niego No quiero verlo Le vi en tu celular en la cara ¡Puh! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa, Charlie? ¿Entonces no crees que me den algo más? Si sigo con los puntos y todo eso ¿Qué pasa? ¿Va a pegarle? Tiene los... Eh... Medios ¡Ja, ja, ja! ¿Para irle a pegar? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí viste, Charlie? ¿En serio? Que le quería pegar al Mecha ¡Ah! Obviamente no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¡Apza, pza! ¡Ja, ja! ¡Apza, pza, pza! ¡Apza, pza, pza, pza! ¡Ya tengo todas las misiones diarias! ¡Apza, pza, pza, pza! ¡Apza, pza, 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 pza! ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? Quiero decir... ¿Qué es el...? ¿Qué te contó? ¿Usa de un gesto menos un vehículo que ha hecho hume? ¡Ah, humo! OK, OK, ya estoy... ¿Qué qué? ¿Qué, qué? Ni el buen José que no ha llegado tú. ¿Ya? El vehículo que hizo uno. Sí. Mi pechito. ¿Tu pechito? Ove, Charlie. ¿Tan, taran, tan, tan, tan? Míranme llegar. Míran nomás, Charlie. Míran nomás. ¿Pura más? Ajá. ¿Pura más chiquito que panzón? Todo chiquito, todo panzón. Me aventé de más. Toda mi ensayo, toda mi ensayo. Oh, sí. Déjame destruir este caso. No, no lo destruya. Si uno tiene la araña, destruye el de la araña. Estoy destruyendo. Ay, chel. Ahí está. Ajá. Hay gente. Listo. Listo. Fue algún componente con el frasco del viernes. Ah, bueno, sí. Y aquí anda José. Venga, José. Acá no se hacen un escudo de más. Aquí anda, aquí anda, gente. Ay, Dios. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Conmigo, van conmigo. Ay, sí le di. Sí le di. Ay, Dios mío. Me sorprendo. Ah, está en cargo, José, del Discord. Ay, no traías nada. Está ahí arriba, está ahí arriba el desgraciado. Aquí sí hay muchas cositas de esas. Toma, 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 toma. Gracias. Está ahí arriba en la montaña. Ten cuidado, eh. Salgo y tú le disparas. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué? ¿Qué, Charlie? Perdón, no te escuché. Estaba matando a un fulano. Estaba valorando por lo que le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Pos qué? Estaba pegando el desgraciado hace rato. Sí, o sea, ¿qué le pasa? Pam, 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 pam. ¿Para acá? Sí. Ay, mi pata. Hay una ampollina. Ay, mi pancita. Ahora sí me dolió. ¿Te dolió de qué? ¿Qué comiste? Coraje. ¿Coraje? No, no, delictaje. Ay, Charlie. No, no, no comí. Me tiene unos huevitos con torta. Estaba bien, bueno. Ay, Charlie. Ajá. ¿Fueron sopesitos? Oh, qué rico. Ajá. Hola, familia. Hola, José. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estamos, Kimi y Charlie? Bien, aquí andamos. Gracias por el regalo, José. De nada. De nada. Ahora nos dieron ganas de comer pizza. Es por mis pies, ¿eh? Claro. Hamburguesas. A mí me gustaría lo típico de ahí. Tacos, ¿no? Algunos tacos. Algunos taquitos. Algunos tacos. A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué otra cosa? Bueno, comida poblana, que es lo mejor de todo el país. Ay, cálmate tú. Lo contrario, nos comemos un chile enhorada. A ver si... Y allá, ¿cuál es la comida típica, José? ¿Aquí? Ajá. Buah. Un estofado. ¿Un estofado? ¿Un estofado? ¿Un estofado? No, bueno, la paella es más bien de Valencia. Entonces, ¿ahí es el estofado? Bueno, sí, estofado. Carne, bueno, un estofado de carne. ¿De carne? ¿Con qué lo acompaña? No, pues... Todo lo carne, todo lo carne. Carne, ¿qué más? ¿Pura carne? Mi dieta te vas a dar mucho menos de carne. Si tengo que comer verduras, en tres días ya estoy con dolor de cabeza. Ya estoy en lucescuita. Lo que es la carne y el azúcar, si me faltan... Te andas desmayando. En una semana me muero. Sí, hay gente así que necesita, ¿no? Sí, yo también lo intento. El estofado puede ser, bueno, de garbanzos, de... ¿De qué más? Todo, de todo. Perduca. Soy yo, ¿eh? Ajá. Charizos. ¡Uy, ya! ¡Ay, sí, chale! ¡Ajá! Garbanzos y charizos. ¡Uy, ya! ¡Me he comprado! ¡Eh! Yo no como garbanzos. La verdad que no. Me caen de peso. Las habas igual, las lentejas, todo eso... Las legumbres. Las legumbres me caen muy mal. Me caen muy de peso. Me inflaman demasiado. Ahora entiendo por qué estoy como estoy. Bueno, al menos a mí. No sé a los demás, pero... Antes no me he podido conectar porque estaba jugando a José pequeño. Ah, ¿estaba José? ¡Ay, Josécito! Sí, me lo saludaste, ¿verdad? ¿José? Sí, sí. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Mando muchos saludos, muchos abrazos al buen Josécito. Que se le extraña jugar con él, ¿eh? Él es más o menos que yo. Es buenísimo, sí, ¿eh? Es buenísimo el pequeño Josécito. Sí, sí. ¡Ay, déjame! Voy, 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 voy. Espérame. ¡Ay, déjame! No manches, voy a morir. Voy a aterrizar aquí. Aquí. Déjame curo. A ver, déjenme entender esto, niños. Ustedes me quitan, me quitan como cuartita de escudos. Sí. Y me regalan tres cuando los mato. Como que hay un error acá, ¿no? O sea, si yo los mato, me deberían dar el escudo completo. No nada más tres. Porque alguien no le pasó matemáticas. Matemáticas, hijo. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas, ahí vas. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó? Ahora sí, ahora sí puse atención. Es matemáticas, hijo. Espérate. A ver, a ver, a ver. Salen los brazos, salen los brazos. Salen los brazos, salen los brazos. Salen los brazos. Ay. Ah. Oh, me tiré. Opa. Opa. ¿Qué? ¿Por qué están tan obsesionados conmigo, hijos de la guayaba? ¿Vueles a pizza? Ah, sí, ¿verdad? Vuelo a pizza ¿Quién puede resistirse a la pizza? La pizza de Don Cangrejo El Cangrejo Para disparar No, manches ¡La nube! ¡Ya se andó en la nube! ¡Vámonos! Acabo con el horario y nos vamos Acabo con el horario y nos vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos, Charlie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! Ya dijiste, vámonos, vámonos Y yo me eché a correr Ya, yo ya no me entretengo ¡Corre, Charlie, corre! Ah, ya no es en carro ¿Te enseño la pierna y me das ray? ¡Ja, pa, pa, pa! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te he desc blewzado la pierna, a ver Agárrate ¡Hua! ¡Riuuuuh! ¡Ten, pen, ten, 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 ten! ¡V museo! hay alguien en la tirolesa ten cuidado ¿cuántas dejas de mejoro esto? ¡ah! me encanta ok pareciera que yo tenía un rezo de francotirado como este no puedo tal vez también una pregunta ¿tú sabes que puedo conseguir el pico minti? ¿se puede conseguir de alguna manera? ¿el pico cuál? el minti no vámonos a no, yo tampoco vámonos a sala para con José Charlie ya salí ¡ah, va! el minti, ¿verdad? ¿me quites? sí a ver a ver a pico minti es que es un pack ¿verdad? no, no, no el pack este minti no el o sea el pico no, no es que venía en un pack es como un bastón como si fuera un este hay de estos para abrir cajas luces chicas si alguien creo ahora no me acuerdo no sé que había unas tarjetas que daban un código si comprabas algo de fornite pero eso ya hace como un año uno o dos años pero ya estoy intentando buscar buscar porque me lo está pidiendo el José y claro no hay manera ok ok a ver déjame te paso te voy a mandar un tweet un ajá es un twitter te pone el cominti el skinwonder mil pavos mil pavos ay Dios ay Dios voy al rober voy al ponder perdón perdón y a ver si te convence lo que no es el precio porque no no si quiere hacer daño no creo es que me brota que creen se me va a acabar la batería del teléfono y se va a acabar el streaming no encuentro el cargador ay Dios oh no ajá es como what no ahorita le puse el brillo a lo más bajo posible y no encuentro el el cargador pero si vamos a bajar ahí vamos a bajar ahí según yo le iba a funcionar este cargadorcito pero creo que no ajá como no te quedes sin batería ah que no me quede sin batería ok y ahora se bajó el volumen acá porque moví el otro teléfono les digo siempre pasa algo en hay bastante gente si rayos 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 de repente entro en una casa y una caña de pesca y me viene gente muy bien oh rayos ahorita voy contigo jose voy 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 espérame ya está ya está ok es que yo caí algo lejos de ustedes no que estamos muy molesto diciendo que nadie quería las cochinas este vendas y que no sé qué tiempo de guerra cualquiera no hay rayos cuidado lanzaron kunais voy 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 yo también quiero participar ya rayos hola jose tómenselo que se lo toma jose o cual es tu no yo bueno gracias no necesito balita de cuáles de que este no ya ya tengo ya tengo no ya estoy yo bien gracias ahora ustedes aquí hay coquitos por si quieren yo voy a poner ah ok ¿sero? ¿también? ¿qué? ¿uha de hacer una misteria una gran noticia yo? pues no sé supongo que hay que hacerlo otra vez Ay, me espanté Ay, gracias Charly, Charly, yo quería pescar Llega Charly y se lleva Los peces Está bueno No 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 Te creerá que nunca Franco por aquí Franco No Uy Queda el tiburón por aquí Tengan cuidado, eh Ahí la llevo Ay, sí Condenado tiburón Ah, maldito ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, no lo veo No, no lo veo Ay, Dios José, tú estás brincando, ¿verdad? Sí ¿Por ahí está? Está tocado, está tocado, está tocado Voy, voy, voy Yo me fui para el otro lado pensando que sería la zona Se está yendo lejos Se está yendo lejos Se está yendo lejos Vámonos a la zona ¿Se está yendo lejos? Se fue para... Ah, por lejos Al monte Ay, no, tengo lag No quería jugar Se fue para... Así que no, 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 solita Ay, ¿por qué no dices que tengo que nadar a la fe en la zona de agua? ¿O en la zona? Sí, en zona, por favor, vamos Aquí los espero Ah, ya, ya van avanzando, va Ahorita voy Estoy consultando lo de los... ¿Los oráculos? Los... Daja mis estadísticas ¿Cuál es el oráculo de él? ¿Eh? ¿Cuál es el oráculo de él? ¿No? Corran, 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 corran La nube Si te hago saltar, espérate Oh, rayos Ah, vale, está aquí mi... Ah, no, ves, ves, ves Tranquilo Uff Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Rompe esta cosa! Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Bueno, tengo dos botines, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya Ya salimos, ya salimos Ah, se acabó la gasolina, corre, José, corre, José Me hubiera quedado con el buen Charlie Gracias Ese empujoncito sí funcionó ¿Qué es el botín, Kimi? ¿Qué es el botín, Kimi? Ahorita, ahorita, ahorita Déjame ver si hay por aquí Y si no subo Y luego dice Restrepo Volví ¿Qué andas, Kimi? ¿Cómo andas? Hola, Restrepo Bien, gracias ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este Estoy jugando con Chamli Chow Que tiene su canal en la moradita, ¿eh? ¡Morre! ¡Morre! ¿Qué? ¿Dónde está aquí? ¿Acá? Igual yo traigo escudos Estoy esperando el taxi ¡Ay! 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 Se le va a cobrar más de la tarifa, joven Ya te iba a dejar, ¿eh? Vio mis intenciones Vio mis intenciones Dijo, no, ya me voy a dejar ¿Recuerdos de Vietnam, Charlie? ¿Para dónde quieren ir? ¿Para dónde? Ah, o sea, a la izquierda Ok, ok, ok Es que no... Ah, ya está, ya vi ¿Tienes balas de azúcar o no? Eh, no sé Ahorita reviso Bueno, vamos por la caja de suministros ¿Ya cayó? ¿El qué? Aquí lleva una sorpresa, ¿eh? Eh, eh, eh Digo, el que ha ido a buscar La caja de suministros Voy Eh, la caja de suministros Sí, voy Se ha llevado la sorpresa porque no nos esperaba ¡Ay, Dios! Se ha llevado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí estoy? ¿Dónde va a caer aquí, no? ¿O dónde? No, va a caer... ¿Por dónde va a caer? ¡Abajo! ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡No! ¡No calculé más! ¡Ay, Dios! ¿Estás abajo? Sí Hay una bazooka dorada ¡Ay! ¡Y hay! ¡Municiones! Eh... ¡Toma! ¡Toma! Disculpa a mis estornudos de ratita Pero... ¿Se escucha un carro? Hay gente ahí, ¿verdad? Charlie, ¿dónde estás? Ah, escondido Dicho que ahora vendría un momento Hay un coche por ahí, pero no sé por dónde Mira, ¿dónde? Ya dispararon Aquí Están aquí Tira el carro, tira el carro Ay, Dios Cuidado atrás de ti, Charlie Cuidado, Charlie Ah, cuántos son Oh, eh, bonito, eh Eso es todo Feliz Navidad Feliz Navidad Yo ya no tengo espacio para los botiquines Aquí hay aquí hay una Bueno No, 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 no Está bien, está bien, está bien Ya, ya, ya No, ya no Ya no te lo doy Que no Bueno, está bien Ya, ten Nos vamos Vámonos al arbusto Donde estábamos ¿A dónde es? Al arbusto Donde estábamos No Dejen, voy a modificar este Espérame Ajá Este Que tengo Esa misión De estar Modificando Cosas Y aprovecharé Ay, pero es que no me gusta Acá también Hay que ir hacia adelante ¿No? Bueno, tenemos Ah, boom Pero tenemos Bueno Tenemos el coche No, vámonos así Vámonos bien Porque estamos Buenas Sí Sí Ah, ya los vi ¿Están aquí abajo? No tengo Sniper ¿Están ahí abajo? Espera, tengo Tengo bajo acá ¿Dónde están? Hay uno Ahí Está lejos Está lejos Sí, ya los vi Ya nos disparan Ya nos vieron No, pues dispararon Para acá Yo los vi Es imposible Que estén Dos equipos De dos O están fingiendo Pegarse Ya me ha pasado Ah, quieren Se enfermaban No, no Que se está curando Espérate Voy a rematar Sí, ¿no? Sí Voy a keep you up Never gonna let you down Chale, no Y no encuentro el cargador En cualquier momento Se me puede caer El stream Dani dice ¿Cómo van? Victoria Checa nomás A ver ¿Quieres que te des tiempo ya Para que te veas Con el programa? A ver Es que no lo encuentro Y tengo que mover todo Pero, a ver Esperamos Si quieres Es que Todo está mal Acomodado Aquí, caray A ver A ver A ver Si, es que ¿Por qué no carga? Si, anteriormente Había cargado Muy bien A ver Es que tengo que mover Todo así Mi mano Para que Medio según yo Acomodarle Quieres ¿Quién está Donde es Tamara No, de todos modos No se puede Pues hasta donde Rinde La batería Caray Pues yo creo que Me marca como Otros 10 Otro 10% Ya le bajé todo Entonces yo creo que Si aguanto otra partida Y me despida La siguiente ¿Qué les parece? Creo que ahí quedó Enfocado Pero el chiste Es que yo estoy Bien contenta Por esta victoria Ya era tiempo ¿No? Ya era momento Caray Ya nos la merecíamos O no Chicos Sí 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 Sí, perdón Por el tiempo Que estuve esperando Por el momento En el que estuve Esperando Mi monito Que le dijera Que continuáramos La partida A ver Segundo Nada más Tengo 44 No hombre Si ahorita yo me despaché Bien chido Algunos O sea ¿Cómo? A ver ¿Qué? ¿Quién? Los puntos ¿Cuántos puntos? Los puntos Ajá Según dice Que 44 Pero hace rato Había visto Y eran 44 Por eso digo Me los acabo de despachar Requete sabroso Entonces no tiene sentido ¿Qué? Me tocó Un güey que estaba bailando Pero estaba bailando No me puso al frente Y se me ha llamado Gracias Ay, Charlie Que según 47 ¿Dónde? Vamos a caer en ¿Qué les parece? ¿Dónde? Sí ¿Qué? No, no Es que vi Vi mi misión Un día Y se inflige El aire Con rifles De ferrotirador Nada más Ni lo disparé Y sabes ¿Qué es lo peor De todo? Que sí te creo Porque me ha pasado Ahí lo traía Paseando El El Franco Y Ay, no Ya sea Echale ¿Qué? ¿Seiscientas Piezas de oro ¿Mil? ¿Seiscientas? No, seiscientas Ah Ya, ya ¿Seiscientas? ¿Seiscientas? Sí No, Chali No los retes Siempre que dices Eso nos pegan Bien feo No hay nadie Y cierro la puerta ¿No hay nadie? Sí Cerré la puerta Yo Así de No hay nadie Sí Regresa el Roblox Adiós Yo tengo a uno A dos Ok Por allá Están aquí Debajo Sí Ok, ok Ahorita voy Voy, voy Voy José Voy, voy Y le apoyo Le apoyo ¡Ahorita! 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 Ok De hecho, también aquí hay gente ¿Dónde? 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 Hay uno todavía Aquí Sí, se está curando, se está curando Creo que está arriba Sí, voy ¡Ah, y aquí estás! ¿Cómo haces otro? Está oculto en las escaleras Y lo vi para ellos así de ¡Ah, caray! ¡Madre mía! Me queda a 32 Ten, ten, ten Y les tengo latitas, cúrense, cúrense ¡Ay, Dios, pero para escudo! Ahí hay otro ¡Hijo de la! ¡Ya está tocado, ya está tocado! Estoy, ya estoy, casi ¡Se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Dale, dale, dale! ¡Atrás del árbol! ¡Atrás del árbol! ¡Ajá, já, já! ¡Charlie! ¡Se dan y andaba en otro minuto! ¡Ja, ja, con razón! Dije, Kimi, ando muy concentrada ¡Caray! ¡Ja, ja, 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 ya! Sí, ando muy concentrada Así ¡Ay, gracias! Sí lo necesito y ahorita les invito unos chisquitos vengan ya aquí están vente jose listo ahora mi malestar de los patios el niño se comió todo hijo tengo hambre mejor mejor de te invitaban ¿No? ¡Ay, Charly! ¿Qué hay? ¿Por qué compro ropa o no sé? ¡Ay, Charly! ¡Eres un grosero! ¡Ay, Charly, Charly! ¡Y mi tengo escudo grande, eh! ¡Toma! ¡Hay gente enfrente de mí! ¡Hay gente enfrente de mí! ¡Gracias! ¡Espera que voy! ¡Que voy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Pero no tengo cuatro balas! ¡Espera! ¡Tira uno! ¡Tira uno! ¡Es uno! ¡Eje! ¡Eee! ¡Payaso! ¡Nah! ¡Lo acabé con un cunet! ¡Hombre! ¡Hay una cosa! ¡No se alcanza a ver! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Yo lo quería atropellar! ¡Yo lo quería aplastar! ¡Perdón, José! ¡Doble! ¡Doble! ¡Yo lo he hecho aquí! ¡Perdón, José! ¡Escudo! 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 ¡Ya aquí tengo! ¡Falta Charly! ¡Gracias! Lo siento, estaba gastando mi tiempo matando. ¡Ay, Charly! ¡Sí, no! ¡Ok! ¡Oh, ya le queda 10% de batería! ¡11! ¡12! ¡Yo tengo 12! ¡Ya le queda 10% de batería a mi telefonito! ¡Pues a ver hasta dónde aguanta! ¡Pues ya de hecho nada más quedamos 33! ¡Ya después de los 12 que nos despachamos! ¡Sí, ya, ya! ¡Y van a quedar! ¡Ustedes! ¡Yo no he despachado a nadie! ¡A mí no me aparece ninguna! ¡Chá! ¡Les digo, soy re mala! ¿Mala? ¿Cuál es mala? ¡Malísima! ¡Malísima! ¡Voy con ustedes! ¡Allá voy! ¡No, martillé y al subir el nivel! ¡No, martillé y subir el nivel! ¡Ah, ulalá! ¡No, martillé y al subir el nivel! ¡Ah, corre, corre, corre! ¡Mira, Charly! ¡Ah, me lleva la tosa con los seres malditos dinosaurios! ¡Pero vienes a dinosaurios, Charly! ¡Dijeron, hey, compa! ¡Mi propia especie! ¡Me das! ¡Ya están alejando chicuelos! ¡Es para el otro lado! ¡Es para allá! ¡Corramos! ¡Wiii! ¡Qué bien taxi! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah, vas en taxi! ¡Oh, sí! ¡Servicio de taxi, por favor! ¡Kakashi enseña la pierna para ver si le dan ray! ¡Ah, ya rompiste todo! ¡Bueno, ya rompiste todo! ¡Dijeron, le hice demasiado sufrido! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, así, pero no Así, pero no Así, pero no Pensé que iba a pasar recuerdos de Vietnam ¡Uy! 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 ¡Dijeron blanco! ¡Ah, espera, espera! ¡Ahí está! ¡Oh, qué la! ¡A ver, Charlie, decídete! ¿Cuál te vas a llevar? ¡Ah! ¡Ah, no me llevo yo este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Aquí hay otro escudo! ¡Ay, sí, ya no! ¿Escudo o qué? ¿Mediano? ¡Mediano! ¡Voy! Yo sí tengo espacio ¿Dónde? Ah, ahí Corro, 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 corro A ver, a ver... ¡A matar a todos ya! ¡Ya no queda a nadie! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Qué, qué? ¿Balas de escopeta? ¿Tenéis muchas, no? Eh, 45, pero traigo escopeta Pero si quieres te la dejo Ahí te encuentro algo No, a ver si aquí hay No, a ver si aquí hay No, a ver si aquí hay Al pobre granjero Al pobre, pobre, pueblerino Nada más quedamos 18 Ahí se encuentran una armita color azul O algo así Y me avisan Traigo pura verde Vale ¿Tanto rifle de alto por ahí? No tengo rifle de alto Es el... Toma, aquí Tienes un fusil Espera ¿Qué es este? Oh, gracias 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 Sí, pues, no Yo no rifo ¡Ja, ja, ja! Eh, de... O sea, de 20 balas que... ¡Ja, ja! Gasto ¡Ja, ja! Tres dan ¡Ja, ja! ¿Tienes fondo aquí? A ver No, tampoco Ni hay pececitos Caray Ah, no, sí, aquí están Aquí están, aquí están A ver Denme algo, bonitos Ah, una medusa Un subfusil azul ¡Mira un subfusil azul! Ah, sí ¿No lo quieres? Sí, sí Arponer es más fácil ¡Ja, ja, ja! Como dice el Charly Nadie te deja Solo sé arponer Sí Otro subfusil Está muy tranquila La partida Caray Sí, sí Me gusta ¡Cállalo! Tengo alguien aquí Tengo alguien aquí Voy, 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 voy Sí Está aquí, está aquí, está aquí Sí, sí Corro, corro, corro No, 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 no Me emboscaron, me emboscaron Ah No, me morí Ah, qué sojete No, chicos Son tres, son tres Me emboscaron Sí, y a mí me ha venido por el lado Ni la había visto No, ni a mí Ah, ya Me estaba frenteando bien Cuidado que son tres, ¿eh, Kimi? Sí, pues ya valió queso Nada, nada Tú sí puedes No, son Somos 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 diez Lo que puedes hacer es tratar De sobrevivir Y llegar al puesto dos No prometo mucho Tú tenías el Franco, ¿no? Yo no, se lo quedó Charlie Estoy ahí yo Fue cuando quería empezar a disparar Que me emboscaron los tres Estoy arriba Ahora te iría bien cogerlo Pero yo creo que Se han visto, creo No, se lo llevaron Se llevaron mis armas Míralo, míralo Dale, dale, dale Eso sí, sí, sí Escopetazo Está tocado Está tocado Dale Venga, vamos Kimi Venga Venga Dale No, 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 no No, no, no Ándalo Ahí Escondiditos De este Y se me da un rifle Maldito ¿Dónde está la otra? Ahí atrás Nada, nada, déjalo, déjalo, no pasa nada No, si es como en Gears of War Se recolectan las chapitas de los caídos Ahí, enfrente tuyo Ahí, ahí, ahí ¿Dónde, dónde? Derecha, arriba Derecha, 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 derecha Ahí están Ah, sí, ya lo vi Hijos de la pistola No, pues Ahora te tienes que mover Ahí están Ay, no te has echado escudo, Kimi No, ahorita, ahorita voy Aquí Bien, bien, bien Ya me lloran mis ojitos Dice recoger ¿Qué hay aquí? A ver Ahora ya tienes el franco Ahora ya puedes apuntar Y mirar dónde están Uy Están allá Míralo Bueno, ahí hay uno Tengo que subir Ok, a ver Órale Están arriba La montaña Están, ¿dónde está la zona? ¿Están allá? Sí No, ¿sí? Ah, porque se cayó uno de acá Entonces sí están allá Rayos Pero ya me han de haber visto Tengo noticias No, estaban disparando Al otro Que estaba herido Ya solo quedas tú Y el otro ¿Ah, sí? Sí Ya lo vi Ya lo vi Llévate la escopeta Llévate la escopeta Espándale Acércate Acércate Ay, hijo de la Ya me vio Ahora Se está yendo a la salda A la salda Claro Ay, eres maestro constructor Hijo de la pistola No, no, no Ahí está ¿Qué dices? De segundo No, no Victoria magistrada No Ni yo me la creo Ni yo me la creo Ahora que Chaco ¿Cuánto tiene de batería esto? Me dice que tiene 2% ¿Saben qué? Ya despido aquí El stream Muchas gracias Este, Charly ¿Vas a hacer stream? Sí, yo no te empiezan Uno Síguelo Una hora Una hora y media Sígueme Charly Muchas gracias Mi querida Que veneran Pues me despido Con esta Victoria Campal Bien locochona ¿Qué te parece? Si también te vas con buenas noticias ¿Qué me voy? A ver, dime Warner acaba de hacer hoy El anuncio de su nuevo juego multiverso ¡Ulala! Yo sí quiero Personajes de Cartoon Network Ajá Bueno, personajes de todo Pero vamos a poder ver a Arya Stark Ajá Boxe King Garnet Lee Queen Jade el Perro Wow Ajá Superman Superman Tommy Jerry Wonder Woman Y al dios Shaggy Ay, Dios mío No, pues sí ¿Ah, sí? Oh, la, la No, pues excelentes noticias Gracias por pasar el dato Chambly Bueno, entonces te sigo ahorita Charly ¿Te parece bien? Eh Ahorita prendas Stream, ahí voy a andar Eh, gracias José Gracias a los Moderadores También Gracias Charly Besotes a todos Cuídense mucho Mañana nos vemos Mañana nos vemos Cuídense, va Besitos Porque ya creo que nada Le queda el 1% Bye Besos Bye Bye Bye